Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, el video favorito de todos ustedes, excepto yo, porque yo soy el que pierde todas las cosas cada día. Pero bueno, otro día es Minecraft, otra forma de ver la vida. Así que salgamos adelante, recuperemos nuestras cosas, ya que recordemos que en el video anterior morimos y no hay nada. A ver, ¿qué tenemos acá? Las vacas y... WTF, ¿qué es Esto de más tierra ? Muchas gracias, bueno, aquí saca el video, que esten bien. Chao Chao Disculparán que se ve horriblemente mal, pero acabamos a jugar, y Minecraft nos dijo, PUM, Entonces actualizamos el juego, no alcanzamos a actualizar ni las texturas, ni los mods, ni nada, así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a minar? Primero que todo hay que conseguir algo, porque estamos pobres. Yo puedo hacer casa, yo soy armando casa. Ay, suerte. Muchas gracias por el palo. Hay 32 palos, que bonito. Parece una picota de piedra. ¿Hay pies? Tu cabeza es muy linda, me gusta la estrela de la tierra. ¿Esto no es pobre o pasto? Es los dos. Maravilloso. Jue, 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 jue. A minar. A minar, a minar. Eso, te roba a minar, ven. Esperadme, esperadme. ¿Hago la casa o no? ¿Vamos a segundo piso? Dejemos ahí el modo creativo. Es el gate que hace... Acabo de escuchar que murió alguien. No me olio los pies. Nunca yo. Ya suerte, vamos a minar, vamos a minar. Ay, ojo, ojo. Acá está la mina. No, pero si acá adentro está lleno, hay cosas. Solo que siempre muero. En el casé que nos vemos luego. Lo he visto. Ay, ojo, ojo. A volar alto. Acá se quedó sin seguido, consiguiendo madera. Ojo, Twitter. Soy el leñador Jack. Bajando, bajando, bajando. Pero esperábamos que ahora sea de todo mal porque no alcanzamos a actualizar las texturas ni los mods. Porque el juego de la NASA actualizó la versión 7.2. 1.7.2. Ay, lol. Ay, sweet. Ay, sweet. Ay, sweet. Ay, sweet. ¿Viene atrás mío, sweet? No, sí. ¿Cómo va a salir después? No, si yo me iba a salir a salir. Ah, ahí está acá de ello. Está enamorado. Ah, ahí está Geiser, ¿eh? Sí, por acá. Mira que hay una cosa verde que nos podemos sacar con esta picota. A ver que eres el rápido del desierto. Me dio miedo. Qué bien, qué bien. Ahí nos junta acá. Ah, me lo sobrás, me lo sobrás. Me lo sobrás. Me lo sobrás. Pero tú me diste el pan. Ah, no, no lo recogí. Lo que yo qué hace. Perdí. Yo no tengo pan. No tengo patatas. No tengo patatas. Voy a comer madera. No, sweet. Por acá, por acá. Por allá, por abajo. Viste, hay mucho que explorar acá. Aquí hay carbón. Ah, ya lo recogí. Está muy oscuro. Espérate, voy a hacer una torta. Viene el sol. Lo voy a iluminar para que se vaya. Hacemos caer. Ay, no hay niña. A lo mejor que volvamos por donde está la linterna, el antorch. Follow me, follow me. Al piquero. Eso, y eso. Por aquí, por aquí. Abre, ¿por qué ya pasamos? WTF, la lazo Abre, nos estamos devolviendo ¿Ya pasamos por aquí? Sí, sí, nos estamos devolviendo por acá ¿Pero ni carbón? No, lo que está haciendo el internet ¿Cómo es carbón? Ahí arriba hay No, pero mire, yo me acuerdo que encontré un lugar donde está lleno de carbón Ven por acá, por acá, por acá ¿Dónde? Mire, mire, mire Le suéter, le carbón Mucho carbón, mucho carbón Para que después lo perdamos cayendo donde la alma Jajaja Vierre, vierre Vierre, vierre Joder, joder Un verde no, eh? Uh Oh, un verdín Jajaja Como es que, está... Está muriendo suéter Hay gas venenoso, lo mismo Hay hierro, hierro, hierro Cierro Joder, estamos haciendo círculos, no encuentro la parte donde me caí en el vídeo pasado Hay oro Pegaste muy fuerte, no te acuerdes Jajaja Hierro ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cargón y hierro, maravilloso. ¿Dónde está el otro camino gigante que había encontrado? ¡Ay, lecopito! ¿Más carbón? No hay más caminos. ¿Dónde está el camino gigante? ¡Yo había encontrado un camino gigante! ¿Dónde está ahora? ¡Ay, no! Voy a comer carne podría, no queda otra. ¡Ay, no! Para abajo no, para arriba. A lo mejor era por acá y yo no me acordaba. Hay trigo afuera, ¿no? Sí, hay harto, pero no sé si habrá crecido. ¿Vamos a ver? No, vamos a abrir. ¿Vale? ¡Uy, me trae mucha carga! ¿Dónde vas a abrir? Y a lo mejor se le trae una espada. ¡Ah! 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 ¡Ay, suy! Me estás perseguiendo un chilenio de zombies. Ahí está rey para que me casara. ¿Dónde está ahí? Voy a la salida, eh. ¡Oh, un creeper! No sé, ¿dónde van a estar las salidas? Yo no sé. ¿Dónde está? Ahí está cerca del agua algo. Sí, ¿dónde está el hierro? ¡Oh! ¡Ay, lo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué caseca que ya está trabajando! Estoy en el oro, pero ¿cómo me voy ahora? Yo te voy a buscar. Es más, las cosas me quedaron botadas por ahí, así que... Ir a buscar. ¿Dónde está la caseca? Ahí está la caseca. Está la lava. Ahí. ¿Dónde está el agua? El agua ahí está cerca de la salida. No, ya. Encontré la salida. ¿Encontraste mis cosas botadas por ahí? No, no encontré la salida. Vale. Voy a buscar más para allá. Ahí está. Voy, 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 voy. Jue, jue, jue. Tengo una tremenda bajada. ¡Oh! Lo sweet. Voy a buscar mis cosas. Se deben estar en algún lugar. La mancha cuyo nombre no recuerdo. Ni quiero acordarme. Jue, jue, jue. La gran bajada mía. El agua está por acá. No, 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 me estoy viendo mal. Twitter, ¿saliste ya? Estoy. Jue, jue, jue. Bien, encontré mis cosas. Y una bajada tan así... Y una mierda tan larga. No sé, que me emocioné y no sé cosa. Eternal. No sé por qué se activó el volumen. No sé por qué se activó el volumen. Sí, eso es raro. A lo mejor la nueva versión es extraña. Hola, negro. O sea, escucho los sonidos normales, así como de... No, de hecho no escucho nada todo esto. What the fuck, ¿qué le habrá pasado? La oveja, ¿no? Eso sí, pero por ejemplo cuando uno mina o esas cosas, ¿no? Versiones raras. De Minecraft. Hop. Encontré la salida, eh. No es tan difícil salir. Guay, guay, guay. Ay, no. Ah, sí, por acá. Bien. Ay, no, 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 no. ¿Sí? What? Ah, no. No, este otro lado, el mismo. Ah, no, aquí está la lava. No, el suiter me perdí. No encontré la salida. Ah, no está. Búscala la lava. Sí, aquí encontré la segunda lava. Sí, es la lava. Aquí está la cosita verde. Ah, ahora sí, ahora sí. Creo. Supongo, espero. Ah, no. What? Ya, creo que hay que arreglar la salida a la mina. Aquí parece que... Eso, sí. Hay que ir saltando así porque no te caiga. Parece que ahí sí. Burbos. 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 Oh, ahora no. Eh, no encontré la salida. Ovejé. ¿Vieron? Así salen de la mina. Así salen de la mina. No es necesario que vaya a todo un país a buscarte con los 33 metros. Ellos serán nudos. ¿Qué decir? He salido de la mina. No escucho nada. No sé qué pasa. Sobre el agua y la oveja. No. Ok. Oh, WTF? Quedó todo flotando. Ay. Ah, ay. Tengo una vibra de hierro yo. Estoy concentrado ahí, hombre. Adelé, adelé. Me voy a hacer una. ¿Qué pasó con Sony? ¿Cuál es la versión? Tengo dos pares. Es suficiente, creo. Creo que no. No sé qué pasa con el juego. La versión 9 no leo el sonido. Oye, después veremos qué radio sucede. ¿Super Secret Settings? ¿Qué es esto? Oh, what the hell? Oh. ¡Suite, mira! Anda a Opciones. Escape. Anda a Opciones. Super Secret Settings. Aprieta varias veces. Ahí lo. WTF? 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 Ay, yo, yo. Y ahora se me gusta la pantalla al revés. Es como que toda la actualización fue para esto. ¿Qué? ¿Qué suyo? ¿Qué? Ahora veo como una amnesia así. WTF? 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 No, estoy apretando hasta encontrar la normal. Ahora, ¿cuál es la normal? No sé. WTF? Ahora veo como cosas de... WTF? Bueno, creo que nunca volveremos a encontrar el juego como está. WTF? Minecraft de real mundo. ¡Como Tron! LOL. What the hell? OMG. Ahora se ve muy raro. Ahí se ve como blanco y negro. Como relativamente normal. Veo muchos colores. Igual. ¿Y cuándo se...? ¿Cómo volvemos a la normalidad? O, está en LCD ahí. Oh, ¿en el LCD? ¿Estoy en el LCD? Uéjuejuejue Me aprieta hasta que se empiecen a cambiar los colores Ahí está cerca del principio otra vez Si, 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 ahí ya se me arregló Yo estoy en el LCD OMG ¿Qué hace más la cosa? ¿Dónde estás? Estoy psicodélico Voy a hacer una picota de hierro ¿Dónde estás, John? ¿Estoy dentro de la casa? ¿Dónde estás? Está oscuro Ah, no tengo palo, ¿tenéis palito? Ah, sí, pero si te había pasado Pero morí y no lo recuperé ¿De nuevo? Si, no, no, pero es que se me... Ay, no sé ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Casex, hermanos, casi! Uy, no hice tanto, yo... Mi cama Ay, Lord Hace la escalera, negro ¡Esclau! Si, está puteado, parece que es de acá seca, todo Alóóóóó Ay, lo está llenando mi inferno ¡Ay, yo, yo, yo! Puta, es triste dejarte entrar a Kreebler. Yo no fui, estaba a la Vortel. Alguien estaba a la Vortel. Yo estoy en el SD, espérate. Dame palito, ahí me diste. Ya voy a hacer... ¿Quieres ahí? 1, 2, 3, 4... 1... Ya, 2 picotas de hierro. Y... Estás remolgando, tranquilo. Ay, me faltó uno, ya no importa. Ya, vamos a minar. Deja de sacar el SD. Ahí estamos, ya. Vamos, suiter, ¿dónde estás? Suiter, ¿aló? Creando vida. Ah, suiter, procreando. Eh, ya voy. ¿Qué está haciendo aquí con los animales? Un león. El infinito más hayas. Lergo, lergo. No, me dejaron carbón. Ah, yo te doy, yo te doy. Yo lo tengo. Sí, sí, dije. Parece que los tomé yo, sin querer. Oh, mucho carbón. Es una carbona. Mis suscriptores. Tengo una. Pero voy a hacer más. No. No, yo tengo, yo tengo. No, yo tengo. Ay, lol, ya hice mucho. Dame palo, dame palo. Te das lergo, suiter, te das lergo. ¿Hiciste pan y esas cosas? Eh... Hay dos, no? No. Por cierto. Veis. Tanca. Espere que el juego de hoy día. Lol. Escucha acá les rompen las piernas. Es más rápido. Ha, ya sí. O aquí hay que regalar la entrada, pero bueno. Oh. ¿De qué cosa? De las minas, que es la que tenemos acá. Después yo y mi hermano, cuando termino la casa primero. Dale, dale. Oh, mijo. Y ahí es el tiro. Oh, teléfono. Esperadme. Oh. Vale, voy a sacar esta cosa verde que no sé qué es. Hay gente en fuego, aquí en llamas. WTF. Esmeralda? What? Esmeralda? ¿Dónde está Switr? Switr, ¿dónde estás? Oh, aquí está. Y aquí? Sí, una salida bastante extraña. Pero me parece que este no es el... Ahí sí, ahí volvió a la normalidad, creo. Ahí sí, ahí sí. Por fin volvimos a la normalidad. Con los Super Secret Settings, que lo único que hacen es rompernos el tracer. ¿Vamos a acabar acá, ya? Ah, ah, no, no. Estás esperando. Estás haciendo tiempo. No te veo. A ti. Oh, oh, oh. Oh. Bajá y tenés que subir. F*** the police. 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 Que no suena cuando estamos comiendo? No, no sé. Es que tampoco me suena cuando estamos minando. Tengo con lo que voy a cerrar. No sé qué pasó. Esa es la versión del juego, ¿no? Como recién les utilizamos. Algo le tiene que tener. Luego estoy mirando tampoco. Esmeralda, esmeralda. Esmeralda. Supuestamente hay pueblos en algún lado, pero no sé. Mira suiter, mucho carajo. Van a ver tesoros. Oh, que son ríos. Ah, ruidos extraños. What the fuck, mira suiter arriba. What the fuck, arriba. Noooo. ¿Qué pasó? LOL. Pero que no se ven, no se ven. Sonó, ¿no? ¿Viste? Ah, ahora mi cama no existe, está bloqueada. Muy bien. Voy a pausar acá hasta que encuentre la casa. Ay, LOL. What the fuck. Fuera tú, fuera tú. Bien, grabamos bastante con el equipo. Y Action Middle East hizo magia y no guardó la grabación. Grabó los primeros 20 minutos aproximadamente. Pero bueno, no se perdieron de mucho. Simplemente encontramos bastante hierro. Pueden ver. Y este carrito lo encontramos también botado ahí. Y Kasek completó, o creo, hizo la casa más bonita. Así que no se perdieron de mucho, que digamos. Bien, tenemos pancito. Tampoco no hay nada extraordinario. No encontramos diamante. Creo que sí. Creo que Switer encontró diamante. No sé si lo habrá dejado acá. A ver, Switer... No, Switer se fue con los diamantes. Se robó los diamantes, Switer. Y encontró un libro encantado también. Y estas cosas las también las encontramos dentro, junto con la armadura. Ay, no encontró diamante. Bien, Switer lo dejó aquí, por suerte. Ya. Eh... Pero bueno, en sí. Solo encontramos esas cosas y no hubo tanta pérdida. Así que dejamos hasta acá. Recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Que estén viendo. Nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!